...no sé cómo lo ves a mí. Sí, interesante porque... Bueno, como bien tú dices con gente, en el siglo XII, particularmente, los datos que tenemos son más bien escasos y siempre son de las mismas obras. Y interesante lo de los trovadores, porque estas vías, yo voy a enseñar a la A, que no quería conocer tanto en ese tema, pero son vías también. No son de la época de los trovadores. De hecho, es interesante el tema que lo he investigado muy bien Martín de Lequer, que investigó los trovadores. Porque él señala que tiene por lo menos un océano de diferencia desde la vida de los trovadores. Y muchos de esos datos son más bien, diríamos hoy en día, novelescos. Tienen un pálido reflejo de probablemente hechos ciertos, pero tiene que ver más con un inicio de la ficción en la prosa. Entendía también como un texto pseudo-geográfico. En el caso de Guidao de Bornell, parece que el grueso de esta biografía sí sería, digamos, estaría relacionado con su vida. Pero siempre se destaca, por ejemplo, que alguno murió de amor, o que alguno, digamos, fue despartizado porque el esposo lo pilló con la mujer. Entonces, se destaca mucho ese plano que se relaciona con los elementos poéticos, con los que conversaban en términos de la primavera, o la joya, o la búsqueda. Se destaca en elementos que realmente no serían tan importantes para nosotros. Desde esa perspectiva, habría que pensar que, y esto es interesante sobre ese tema, que a veces, por ejemplo, Uste Sanzib, que es un trovador ya de las últimas generaciones, se especializó, por así decirlo, en hacer vidas de otros trovadores antiguos. Entonces, claro, es muy interesante que un par en el oficio haga, digamos, la vida de otro. Pero también, no olvidemos que es un poeta. Entonces, como es un poeta, probablemente también va a tomar lo que le interesa a esa vida y va a funcionalizar todo el tiempo. Hay que entender también que se mitifican ellos mismos en vida. El productor Rodel, cuando... Está desde la iconografía también, porque está en el manuscrito, acompañada de la vida, al principio de las canciones, después están las cinco canciones que conservamos de Rodel, y el manuscrito está ahí, la condesa de Nípoli, abrazando a Rodel, bolivundo. Entonces, hay todo un juego también de la auto-ignificación de este cantar de lejos. Probablemente Rodel nunca vio a Saurimonda, que era la más propietaria de Saurimonda, que era la condesa de Nípoli. Entonces, es básicamente un texto funcionalizado. No así las razones. Las razones son textos de ética literaria. Un poco lo que hace luego Dante en la vida nueva. Cuando va explicando, desde la experiencia, por qué hace este poema, qué le significa, y luego lo va explicando para las otras partes, que son distintos. Y eso tiene que ver más con un cierto estudio literario ya. Pero lo otro, yo diría, si va pura ficción, casi en su realidad. Y la otra pregunta, no es tan directamente del tema, pero quería saber si la defensa de las tesis maculistas, como la crítica a la inmigración, al menos en el siglo XV y en el siglo XX, ante los dominicos, ¿hay algún grupo con que se identifique, algún grupo dentro de la iglesia, una orden o lugar, por qué tipo de grupo, con que se identifique la defensa de las tesis de la Inmaculada Concepción en los siglos? ¿Y se mantiene a lo largo de los siglos o van cambiando? Sí, digamos, en el momento en el que escribe Juan Gil, en realidad el dogma, por supuesto, no estaba definido en el siglo XIII, pero digamos que a nivel popular ya estaba instalada la creencia. Y de hecho, en lo que es literatura, que no es propiamente teológica, sino que es de carácter devocional y popular, aparecen muchísimos textos que son Milagros de la Virgen, donde la Virgen pide que se celebre la fiesta de la Inmaculada Concepción. Pero digamos, en el núcleo teológico y filosófico, en esta época todavía no estaba, digamos, difumida recién a finales del siglo XIII, y un franciscano, Luis Cotto, propone la teoría de la preservación de la Virgen del pecado original, pero en realidad, entre los que son las cabezas más importantes del franciscanismo, todavía se obtiene el punto de vista mapulista. De hecho, Juan Gil, el autor que yo estudié, es mapulista, claramente, siguiendo Buenaventura, que era el general de la orden por ese entonces. Y posteriormente, digamos, la influencia teológica de Luis Cotto, más la presión popular, hicieron que prácticamente el franciscanismo de lleno adiviera a la tesis inmaculista, pero bueno, hasta el siglo XIX no llegó. No sé si te contestarás la pregunta, porque me parecía un poco acordar más. No, no sé si te contestarás, pero bueno. Exactamente el 11.30, vamos por finalizar antes de la mesa, no sin antes de darle un regalo en nombre de la comisión a la profesora. Gracias.